He, 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 me lo diga Bebada Bebada, Bebada, Bebada Llegaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a mi cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Si en tu arena No veo cuando llegué a tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con tu horror me traicionaste el corazón Si me engañaste a él A mí no me soñarías Que lástima me da Aún corre por mis peras La llave a la pasión que me pegaste Pero tú eres ajena Aún corre por mis peras La llave a la pasión que me pegaste Pero tú eres ajena Que lo diga un momento Que lo diga un momento Que lo diga un momento En el Jack Que lo diga un momento Que lo diga un momento ¡Gracias!